Pues qué tal Sabanuchis Gamer, yo soy Draco y este es el blog de Gamermex y el día de hoy vamos a hablar de los intros de videojuegos que más nos han gustado y que te recomendamos que veas si no has probado este título, la verdad es que esos intros son fantásticos Pues bueno, aquí estamos a este blog y son los intros de videojuegos que a nosotros nos gustaban, nos gustaron y que te recomendamos Vale pues, vamos para allá ¿Y qué tal esa pincha bandota? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo les trata la vida? Bueno pues, resulta que yo soy poder latino, pues no lo sabe usted, ya lo sabe Y hoy les voy a hablar, nada más y nada menos, como ya lo escucharon al principio, de nuestros mejores intros de videojuegos Tenemos yo creo que muchos, muchos videojuegos que nos han encantado su historia, que nos han encantado el final Pero, ¿qué videojuegos a ti te gusta? Con ese gran inicio que hayas tenido, muy indiscutiblemente Porque más, fíjate que más allá de gráficos, más allá de otra cosa, me impresionó la historia que viene desarrollando Porque creo que ya hemos venido como que siguiendo, bueno, en lo personal Y es nada más y nada menos que les hablo yo de la entrega de Splinter Cell, el Dodo Dian Nosotros ya conocíamos a un agente que prácticamente daba todo por su empresa, por su trabajo, ¿no? Obviamente también por su familia Y veníamos siguiendo ya la secuencia desde la primera entrega de Sam Fisher en Splinter Cell En todas estas sagas de videojuegos que han salido Y al llegar al momento de Dodo Dian, nos damos cuenta que pasa algo que, o sea, fue como que tremendo, ¿no? Este personajazo que nos viene presentando como el todoterreno El más chingón El, de ahora sí que el todoterreno resulta que tiene ahí, pierde de manera fatal a su hija Obviamente, pues ya no le importaba nada Y es por eso que se aventura y se meten chinguis ahí a la cárcel, ¿no? Así lo vieron y sabes que pues ya vamos a rifarnos a este cabrón Sam Fisher, ya vimos que tú lo puedes con todo, necesitamos de ti Y ahorita, pues qué mejor que no, ya no te importa nada No me imaginas que perder un ser querido tan agregado a ti Y no fue algo, un accidente, o no, o sea, fue provocado, ¿no? O al menos eso lo dan a entender Pero bueno, necesitarías jugar precisamente y comprender todo esto para que Eh, perdón, necesitarías jugar toda, toda, no, quizás no toda la sala Pero al menos esa entrega Para que más o menos entiendas y jales el libro de lo que estoy comentando Y, 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 y bueno, o sea, todo viene a un lado, ¿no? Una con otra Y, pero el principio de cómo cuentan, o sea, como les comentaba Más allá de los gráficos, sino en la historia De un padre Que pierde a su hija Que tiene que meterse ahora Imagínate meterse en la cárcel, tiene que darse la fuga Este, ayudar a escapar a un pinche pelado Meterse con esa pinche bola de pranganas De esa pinche bola de malvivientes Este, recibiendo órdenes de De los, este, pinches Bueno, de Placuates, esos hijos de la chingada Que andan ahí que mate a este cabrón De que explota aquella mamada Y bueno, o sea, imagínate Toda la vida haciendo bueno Y ahora de la noche a la mañana Quieres ser Bueno, no quieres Te mandan a ser malo Te obligan a ser malo Pues imagínate, ¿no? Es algo muy, muy, muy complejo Y, 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 bueno Al inicio yo creo que esta parte Que veníamos siguiendo De ese agente En lo personal Que, que lo veíamos Puta, o sea El del superman De los agentes, ¿no? Resulta que pasa por esos tipos De situaciones Y la historia como lo marcan Al inicio Me impactó mucho Bueno, eh No, no me deprimí, ¿no? No me corté las venas Pero sí fue algo así como que ¡Wow! No, o sea ¿Qué esperamos de este videojuego? Desde antes de que arranque el juego Que presentan esta Este intro O sea, puf Fue, fue muy En lo personal Muy impactante Pero, pues bueno Se los recomiendo Y me parece que por ahí Está precisamente el gameplay Chequenlo Para que si no lo juegan Mínimo revisen ahí los gameplays Para que vean lo que les estoy hablando Y bueno, valdita Yo soy Poder Latino Nos vemos a la siguiente Bye, bye Hey, pues como han estado gente Yo soy el comandante Marcos Soy el comandante Gaff Y estamos aquí En este apartado del blog Del GamerMex Y como ya lo vieron En el título Introducción Hoy vamos a ver Lo que son Las intros de juegos Que más nos han agradado Bueno, a mí en particular Un juego del cual Tengo aquí En el corazón Y en la mente Es el juego de Ori La saga en concreto Aquí es la secuela Estos dos juegos Por sus intros A mí me ha agradado demasiado Me llamaron mucho la atención Porque Saben cómo manejar esto De las cinemáticas Lo que es ciertos aspectos También llegamos a ver Lo que es la Narrativa Estos cambios de climas O de ambientes La ambientación Más que nada Es lo que a mí me agradó Demasiado de este juego Ya que Pues obviamente Estamos hablando ya De un ámbito De un juego Que es infantil Por decirlo En cierto modo Pero también Tiene ciertos aspectos De los cuales Son mucho a recalcar Más en la última entrega Que hicieron Las cinemáticas Se ven espectaculares Y si tú llegaste a jugar El primero Obviamente Y ya luego ve Las cinemáticas Del segundo Pues la verdad Tú dices Si supieron Cómo darle una continuidad A todo este proceso Desde que termina nuestro juego Luego vamos a continuar Con el siguiente Y pues obviamente Eso es un punto Del cual yo recalco demasiado Y siempre he dicho Un juego del cual Este siempre Sabe cómo llevar su continuidad De un juego a otro La verdad Tiene mis respetos Tiene todo el derecho De decir Necesitas un aplauso Porque la verdad Te lo has ganado También Las cinemáticas Se ven muy bien Se lo recomiendo En el aspecto Del cual Obviamente Si tú no tienes Una consola de videojuegos Para poderlo Obviamente Jugar Pues también te recomiendo Que veas las cinemáticas Porque las cinemáticas Están muy bien hechas Se esmeraron Por hacerlas Les pusieron empeño Y pues la verdad Si Si te da Bastantes sentimientos Tú a la hora De estar viendo Todo esto Estas partes Esta continuidad Ya que pues Te da mucho Mucho gusto A mi en particular Me agradó Lo reiteraré Demasiadas veces Me agradó La cinemática De introducción Del juego Se los recomiendo Y pues No hay nada más Que agregar Muchachos Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Se protegen Y adiós Pues que transabanduches Gamer Yo soy Draco Y hoy vamos a hablar Del intro De un juego Que me encantó Que está fantástico Y es el juego De Resident Evil Código de Verónica En el cual vemos A una Claire Redfield La hermana de Cruz Redfield Unas escenas Vaya Protagónicas En el cual se escapa De un montón De soldados Mercenarios De Umbrella Que la quieren Atrapar Y se ve fantástico Hasta una escena Tipo Terminator En el cual sale Un helicóptero Bastante Con tanta maldad Que quiere acabar Con ella Con una metera Con una minigun Destruyendo el edificio Y ella se salva De este helicóptero No así Con los soldados Que la van persiguiendo Y la verdad es que Es una escena Fantástica Digna de ver Resident Evil Código de Verónica Y ver a Claire Redfield Como la protagónica Así como habíamos visto Ayer Valandine En Resident Evil 3 Pero en este intro De Claire En Resident Evil Código de Verónica Se ve bastante bien La verdad es que Es una de las mejores escenas Y más a su época Yo siento que eran Gráficos adelantados A su época Y más que yo Los viví en el Dreamcast La verdad es que Es una escena Que yo te recomiendo Bastante, bastante bien Porque es un intro Que deja mucho Que saborear Dentro del juego Te haces varias expectativas Y que es bastante bueno Esta escena De Claire Redfield En este edificio Y como la Se salva De varios soldados Aunque al final Con un movimiento Agarra una pistola En el aire Para enfrentar A otro enemigo La verdad es que Es una de las grandes escenas Que te recomiendo Y bueno Este es el intro Que me encantó Bastante Uno de los bastantes Intros que me ha encantado De los videojuegos Te voy a mencionar De las Pero creo que Código de Verónica Se queda guardado En mi corazón Por varios Varios años Yo soy Dracón Y nos vemos Hasta la próxima En otro vlog Bye bye Hey pues muchachos Ya llegaron a la parte Final de este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Síganos en nuestras Redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Y nos vemos Bye bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar La campanita De notificaciones Hasta la próxima